En el municipio de Villa María Caldas se encuentra un espectáculo impresionante de la madre naturaleza, la Cascada Molinos, con una altura de 93 metros, se alza como la segunda cascada más alta del departamento. Hoy nos embarcaremos en una aventura fascinante para adentrarnos en la belleza natural del eje cafetero y descubrir el encanto único de esta maravilla natural. ¿Qué tal gente? El día de hoy vamos a ir a conocer la segunda cascada más alta del departamento de Caldas. Esta tiene una altura de 96 metros y está ubicada en el municipio de Villa María. Yo vivo en Manizales y Villa María me queda a 20 minutos de mi casa. Así que vamos para allá para adentrarnos en esta emocionante aventura. Nos encontramos en la plaza principal de Villa María. Desde acá va a ser el punto de partida para llegar hasta la Cascada Molinos. Pero antes de partir, quiero mostrarles un poco del centro histórico de este hermoso municipio. Villa María es un municipio del departamento de Caldas. Está ubicado en la región cafetera de Colombia y es conocido por sus hermosos paisajes, gente amable y comida deliciosa. Este encantador destino combina a la perfección la belleza natural de sus paisajes con la calidez de su gente. Sus montañas majestuosas, ríos cristalinos y exuberante vegetación te transportarán a un mundo de serenidad y paz. Sus pintorescas calles y coloridas casas coloniales te invitan a perderse en su encanto. El municipio alberga una serie de atracciones turísticas populares como el Parque Simón Bolívar, Cascada Las Nereidas y el Volcán Nevado del Ruiz. Muchachos, como pueden ver aquí en la cabina de información, hay un cartel que nos indica la suspensión de operaciones turísticas en la zona debido a la alerta naranja por parte del Volcán Nevado del Ruiz. No les había comentado que la Cascada Molinos está muy cerca del Volcán Nevado del Ruiz y es probable que no esté abierto al público. Sin embargo, no vamos a dejar que esto nos detenga. Vamos a llegar hasta allá y esperemos tener suerte. Ya estamos listos para comenzar esta aventura y llegar hasta la Cascada Molinos. Para eso debemos tomar la carrera 6 desde este punto vía Tejares hasta que lleguemos a la Ruta del Cóndor. Muchachos, el camino está muy bien señalizado. Cuando lleguen a un lugar así que les toque decidir entre dos direcciones, tienen que ir por el lado que diga Hostal La Laguna, ya que ese es el lugar donde se encuentra la Cascada. Después de 30 minutos de camino, decidí hacer esta parada porque no me pude resistir con la vista hermosa que se tiene desde acá. Con esa cascada de fondo y esa brisa fresca y el aire puro que se respira aquí en esta montaña, la verdad es que es sencillamente espectacular. Aquí en el medio del camino nos conseguimos con las primeras imágenes de la Cascada Molinos. La verdad que es impresionante la belleza de esta cascada y la fuerza que trae el agua. Estamos a pocos metros del Hostal La Laguna donde esperemos que nos dejen entrar y podamos conocer esta maravilla natural desde cerca. A partir de aquí comienza el recorrido por el sendero. Acá atrás dejamos el Hostal La Laguna donde pagamos el ingreso de 12 mil pesos. Allí ofrecen parqueadero, comida. Nos dijeron que el recorrido por el sendero es de un kilómetro y medio donde vamos a tener unas vistas espectaculares porque hay diferentes miradores. Así que vamos para allá. Al iniciar el sendero, un hermoso paisaje de montañas verdes se desplegaba ante nuestros ojos. Avanzamos y llegamos a un mirador desde donde admiramos la cascada en toda su grandeza, observándola desde lo alto. Su imponente caída y el rugido ensordecedor del agua nos dejaron sin aliento. Continuamos nuestro camino y tras unos minutos de descenso presenciamos por primera vez la majestuosidad de la cascada Molinos. El agua caía con una fuerza abrumadora, creando un arcoíris brillante cuando chocaba contra las rocas y el rocío llenaba el aire. ¡Wow! La verdad que es impresionante esta cascada. El agua está demasiado fría y apenas tú te acercas unos metros y el agua te empieza a soplar y a soplar y no deja que te metas debajo de la cascada. La verdad que es una experiencia increíble. Me encanta este lugar. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Después de pasar un rato agradable viendo esta imponente cascada y esta belleza natural, vamos a ir a un mirador que queda por acá en el sendero que nos dijeron que es muy bonito. La verdad no sé si este sea el mirador que me dijeron, pero bueno, aquí hay una siembra y hay una gran vista, claro que sí. Pero bueno, ya caminé bastante y estoy bastante cansado. Desde aquí voy a despedir el video, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Si fue así, les pido que me regalen un like y se suscriban al canal, que eso me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!